hola soy febera y hoy os traigo otro vídeo dinámico quería hablaros de música porque es algo que también me encanta muchísimo pero no quería hacer el 20 songs tag en plan así súper típico para compartiros música que me gusta porque lo veía muy sin más y he dicho pues cuando escucho yo música y lo he pensado y he dicho interesante entonces justamente por eso os voy a compartir qué cosas hago durante la semana no qué cosas como tal no va a ser un vídeo tan interesante porque más que cosas son momentos en los que escucho música que son muy típicos como supongo que la mayoría de la gente pero os los he dejado grabados para que os hagáis la idea de hacer un poco diferente mi problema es bueno que tampoco es un problema pero que escucho música de muchos estilos diferentes o sea cosas muy random por lo general diría que no me fijo tanto en las letras sino que me fijo más en la musicalidad y me encantan las que tienen pues mucha percusión detrás o sobre todo piano violín y las que están digamos como cambiando de tono continuamente mucha pero mucha música que me gusta porque como no me puedo quedar con unas pocas pues he dicho hago un vídeo de un popurrí y ya si vosotros decidís cuál queréis escuchar cuáles os gustan cuáles me decís ah bebena esto mola o ah mira te recomiendo esto si te gusta este artista todo es bienvenido lo que sí que vais a ver es como agrupo en mi mente a canciones que para mí son del estilo y me las pongo en un momento determinado del día y este es que es mi favorita de la vida de la guía esto es muy friki pero con lo que más me gusta trabajar y en su día estudiar es con las bandas sonoras de las películas y y y y y y este grupo es aleatorio porque son todas con las que estoy ahora obsesionada y 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